Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra por esos interés, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 19 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Venga, vamos a entregar a Best. Me he rayado ya. Venga, otro sobre de 100k ya, así que me da igual, tío. Voy a jugar con Lozano, así que... Venga, Best. Intercambia tu versión top de Best. Vamos. La rayada es real. Mi Best. Te he querido mucho. Me diste el élite. Fue el que marcó el gol del élite de este fin de semana. 882 partidos, 210 goles, 205 asistencias. Un crack, Best. Pero te entregamos. Tengo que cambiarle esto por ED. Y tenemos un sobre más de 100k. Venga, a tomar por culo. Los SBCs estos siempre dan unos sobres de mierda. Bueno, pero este camina. Joder, menos mal, tío. ¡Ay! DC. Everton. ¿What? Un 86 de mierda, bueno. F por Best. Futuras estrellas. No podía salirme ahí, no sé, un Sancho. Yo qué sé, un Minicius. Bueno. F por Best. Cavani, bueno. Menos mal, tío. Saco monedas, pero... Bueno, ya me despedí de Best. Me puedo seguir rayando y entregar a Campbell en otro SBC. Pero es que igual no me da para Maldini. Si eso, al final del directo entrego a Campbell también. Mira por qué no me tocó nada. Porque tenía la plantilla buena. Tenía que tener la plantilla de rotaciones. Soy tonto. Y claro, así no engaño a la máquina. No os riáis, cabrones. Lo estoy pasando mal. Estamos a finales de julio y mi mejor carta roja... Mejor carta roja es Mbappé, tío. Hago los cambios ahí de Mbappé. Meto a Robertson arriba. Bajo a Mbappé y meto a... Cambio a Mbappé por Marcos Alonso. Y Lozano por Da Costa. Qué colección de porteros tengo, eh. Espectacular. Bueno, Gravesen dijo que este y Da Costa eran los dos mejores. Bueno, podría hacerme ahí a Best, pero no. Primero va Maldini. Vale, esto es lo que tengo para el primero. Entregamos. Sobra el Premium Jumbo. Nada. Qué ilusión que me tocara un Icono alguna vez. Estaría bien que me tocase un Aitocho, eh. Pero va a ser que no. 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 Saludos de Barcelona. Saludos, tío. Adán Savic Jiménez. Esa es buena, eh. Adán Savic Jiménez. Voy a mirarlo. Ya, pero estos IF son de... Son random, tío. Uy, jo, que camina, eh. Es lo que me toque. Español, MD. Joaquín. Menos 84. Encima lo tengo del Betis con Joaquín. De lujo. Vale, vamos a por dos centrales de 82 de la Liga Española. Uy. Ahora sí que viene Channel One. Ahora sí. Hombre. Ya tardaba. ¿Se echan el One a la cita? Llevo hora y media directo. Entregamos. Sobre jugar Stop de Oro. Estaría bien que caminase alguno, ¿no? Ya que han metido 200 cartas especiales. ¿Cuál Icono entregas? Ya entregué. ¿Entregué a quién? A Van Basten entregué aquí. Hace un par de semanas. Y luego ya el último paso, pues sería... Riveri si lo sacan. O Ronaldinho. Pero vamos. Ya que tenga dinero yo para Ronaldinho, ya se acaba el juego. Así que... Riveri o me quedo como estoy. Ya me dedicaré a hacer retos y listo. Murillo, gran fichaje del Barça, la verdad. Tanto él como Guateng. Aportaron muchísimo. Bonitas, bueno. Bonitas, eh. Altas comisiones se habrán llevado. Se habrá llevado alguno por estos fichajes de polla. Guateng delantero, en mi vida. Lo vi jugando delantero a ese pavo. Si queréis preguntar algo, lo podéis dejar por ahí, eh. Que de vez en cuando estoy mirando el chat. Pero es que si no, no termino esto. Le quiero dar caña que si no... Se me hace eterno, tío. Que metan tres SBCs de medio millón de monedas y ya está. Pues qué hacer, esto es una mierda, tío. Con los jugadores del Team of the Week y todo. Tardas un huevo. Kovacic tiene stats de jugadores screen. Muy random. ¿Algún consejo para mejorar? Hay tantos, tío. Que no te sé decir, vamos. Tú ponte una 4-2-3-1 y un buen repliegue. Y aprende a defenderlo primero. Pika y Mobi, ¿qué te ha tocado? Aquí lo tenéis. Bueno, ya me han empujado dos nueve. Bueno, me han empujado al menos. Recuerda seguirme, hacerle caso al bot. Seguidme, chicos. Quiero llegar a los 10.000 seguidores en Mixer. Para que estén contentos conmigo. No os cuesta nada. Es gratis. ¡Camina! ¡Ojo! Camina, sí. ¿Y este quién es, tío? 86. Me haré fácil el SBC. Otro caminante. Doblefeu. Nueva oferta por Neymar. 100 millones más Rakitic Coutinho. Es mucho, ¿eh? Coutinho vale una pasta, tío. Menuda rentabilidad estamos sacando a Coutinho. A ver, 100 millones Rakitic y Semedon, bueno. Y Semedon a mí me gusta, yo no lo vendería. Pedazo de equipo me he montado y solo le metí 100 euros en el Black Friday. No me gasté nada de FIFA Points. Y ya me dolieron esos 100 euros porque solo me tocó Uvameyang If. Y luego me tocó Mbappé If también. No sé si antes o después del Black Friday. Y ya está. No me tocó nada más que valiese monedas en sobres. Bueno, me saqué 650.000 monedas. Pensé que iba a sacar menos con esos tres tullidos que me tocaron. Pero no esperaba que Laporte y Gené valiesen tanto, la verdad. Venga, Coman. Hasta Nunki. Pedimos recompensa. Por fin me voy a terminar esto. Mega sobres. Formas físicas para el FUT Champions. ¡Camina! ¡Ay! ¡Vamos, por favor! ¡Francés! ¡Ey! ¡Oh! ¡Dembelé 88! ¡Ahí está! ¡Mi chico Dembelé! ¿Valdrá algo o qué? ¡Hombre, Dembelé, tú! Pensé que tenía 90 y media, coño. Pensé que tenía más. Me toca Dembelé. Ahí, la celebración está top ahí, eh. La polla, tío. ¡Wow! ¡135.000 monedas, chaval! ¡He triunfao! ¡He triunfao! ¡Vamos, coño! Por fin me toca algo, tío. Estaba hablando. Estaba llorando. Hace dos minutos. De que solo me habían tocado Bameyang y Mbappé y Izz en todo el juego. Y me toca ahora Dembelé, tío. Que piden el 83. ¡Otra vez jugadores del Team of the Week! ¡Qué pesados! Laporte, 292.000. Gené, 176.000. 114.000. 19.000. 21.000. Bueno. ¡Jo, estos no valen nada, tío! Un 88.000.000 monedas. Oye, este directo está siendo la polla, eh. Aunque los rojos fuesen una basura. Mucha gente nueva. 5.000.000 de Sparks. Ahí está el bot. Siempre que digo que me sigáis, el bot spamea al momento. Parece que me oye. Y 100.000 de Sabo. Oye, cuando empiece a regalaros suscripciones, lo vamos a petar a Sparks, eh. Gracias a ver por estos directazos. Gracias, gracias. Joder, pues estos directos son más aburridos porque soy yo haciendo CBC, ¿sabes? Lo que mola es verme en el FUT Champions. Qué bien me vino ese Dembélé para hacerme a Best. Buah. Ese Superbest tiene que ser la hostia. Y así hago el cambio en los laterales. En los cambios defensivos, joder, así no me remontan un partido, eh. Cambio a Lozano por Dumfries. Subo a Da Costa. O a Dumfries, ya veré. Y cambio a Marcos Alonso por Mbappé. Y subo a Roberson. Y quedo ahí doble lateral. Y luego hago el cambio, no sé, a War por Condobio, abajo a Gullit. No sé. Yo pienso cambios guarros, chicos. Lo importante es ganar. Dos. Camina. Medias altas. Buah, medias altas. Un 84 te camina en este juego. Otro más. Nos va a salir muy barato este SBC. Igual con medias 80 ya. Viera. 84. Vamos a ver si me acuerdo de todos. Me dice a Roy King. Rui Costa. Campbell. Best. Vieira. Gullit. Eusebio. ¿Alguno más? Siete, ocho iconos. Y el único jugador bueno que me tocó haciendo todos esos iconos fue el Dembélé de hoy. El Dembélé Headliner. Nunca más saqué de un jugador de más de 20.000 monedas. Van Basten y Blanc, que es verdad. Hostia, Van Basten. Me había olvidado de Van Basten. De Blanc sí que quería olvidarme. Entregamos. Son mejores electrónicos. Camina. Pero bueno, Maldini. Un Tots. Forest. No. ¿Quién es este? Pues si tiene hasta los granillos ahí, tío. ¿Cuántos años tiene este? Sí. Terminamos. Vamos. ¡Por fin! ¿Cuánto llevo de directo? Tres horas justas. Bueno, que también abrí mis recompensas y eso, pero... Pon cara de miniatura, Pikaimovic. A ver. Maldini. A ver. Por fin. Mejor central del juego. Bueno. Después de Van Dyke. Qué ritmo, qué defensa, qué todo. Falta eso. Un poco de salto y fuerza. Pero bueno. Lo arreglamos ahí con un ancla. Vendido Dembélé por 140.000 monedas. Por fin Don Anuma va a tener toda química. Ahora sí que no tienes excusa. Ahora tienes que parar, ¿eh, cabrón? Venga, chicos. Gracias a todos por estar en el directo. Y mañana más. No se enoje nomás.